Música Venga, vamos con el análisis semanal de la semanita del 26 de febrero bisiesto al 1 primer viernes de mes de marzo Normalmente día 1 suele ser que no toca, el 2 puede que sí, pero el 1 seguro que no Por aquello de que no le da tipo meter el ISM y demás Bueno, lo veremos, a ver, lo del NSP primer viernes de mes, a ver, veremos Bueno, lunes, pues ni fu ni fa Martes Pues de aquí tampoco hay demasiado, ¿no? Miércoles ya hemos dado un colorado para el australiano Tipos de interés para el australiano 5.5 todavía bastante alto Ah, bueno, que el australiano no, es para el kiwi Hay que raro, normalmente suele coincidir el australiano y el kiwi Pues suelen ser primero las del tipos del australiano y luego las del kiwi Aquí no vemos el australiano Bueno, deberían de mantenerlos Y bueno, y luego lo de siempre No veremos a ver hasta cuánto tiempo antes de empezar a bajarlos Bueno Como nos pillan la cama Mira, más hace tiempo que no toco ese Vale Miércoles ya tenemos aquí el primero cañero para Vale, uno más visto que nada, ¿no? Y el primero cañero, pip Para los yankees En principio Espera que se mantenga Vale Y Solo coincidir lo del PC Ah, vale, mira, ahí está lo del PC también Vale Y bueno, miércoles nos vemos el ADP Que es ahí cuarto 14-15 No lo vemos por aquí Con lo que pues efectivamente parece que no toca, ¿no? Jueves Más para el kiwi Australiano minoristas La misma que para euro Para Alemania PIF para el suizo Para Suiza Bueno, pues está con lo suyo Entonces el jueves IPC Alemania Vale IPC Yankees Bajando una décima Parece, bueno, ahora el El estimado Y bueno, estas noticias que me hacen menores Van respecto al otro Bueno, y aquí charlas varias Del FON El de la FED Otro del FONC Y esto que no es Bueno Y viernes A ver, viernes China El PMI es por debajo de 50 Bueno No es que les vaya demasiado bien Y A ver Para acá Ahí El IPC para la zona euro Vale Alemania suele dar pistas Bueno, Alemania está bastante jodido También Y bueno Vale Y Tenemos el ISM Viernes Viernes Con lo que Por la siguiente semana Tocará el El NSP Vale Bueno, pues hasta el miércoles hemos visto que no hay nada ¿No? Bueno, aparte de las del kiwi y tal, tal El Para este Para el euro nada Y para Dólar Vale Miércoles Venga Bueno, pues tranquilidad hasta el miércoles Y con el miércoles Pues nuevo viaje Venga A ver Respecto a los gráficos Venga, rapidito VIX Bueno Llegó hasta este nivel Y ahí se ha plantado Joder, pedazo de línea que pusimos aquí Es que Ni más ni menos Aquí no están puestos los fractalillos Pero Más obviamente Donde repite el precio Donde repite el precio Y donde sigue repitiendo el precio ¿No? Lo había metido por debajo Metamos dentro de este rango Por dentro de este rango Algún día harán Un viaje De este tipo De este va a ser que no Si hay uno de estos Pues estaremos vuelto Volveremos a estar Otra vez jodidos Pero bueno Lo suyo ahora Pues quedarse dentro del rango Esto de aquí ya me sobra Esta patita Ya hizo lo suyo Y ahora Bueno Me quito lo del rango Y bueno Bueno pues Así A ver Cuánto tardan con esto La última vez que hicieron algo parecido ¿Cómo era? Bueno No veo ninguno por aquí Porque esta con esta Ya había hecho esta Esta con esta El trabajo Esta fue la previa Al esto O sea que esto No me vale Habría que mirarlo por aquí Pero bueno No tengo tiempo Venga Bueno Rango Nos podemos quedar aquí Perfectamente Así Recordar que Este rango Fue nuevos máximos Nuevos máximos Más máximos Más máximos Y Hasta que llegó el COVID Y viaje Vale Venga Bueno Pues rango Esto me sobra Y rango Sin más Y mientras haya volatilidad baja Pues índices Ya en que Seguirán haciendo máximos A ver Este que pinte Pinte esa patita Que es lo que hicieron Bueno Pues hicieron esto con esto Y visto Esto visto así Ahora que pinta tiene Pues esto tiene pinta De posible PSC bajista A ver El cuadro no Un triangulito Triángulo Triángulo Si esto es una PSC bajista Habrá un fallo de sección Que nos llevará a barrer este nivel Así que Esto pinta así Y el plan B Pues sería Asado No sé Me gusta más La parte bajista ¿Por qué? Pues porque lo hacen del tirón ¿Qué quieres que te diga? Spine Pues el rango La idea era Meterse debajo del rango Para hacer esto Y Ni meterse debajo Ni le eches Bueno Pues ahí se nos ha ido Y esto tiene pinta de ¿De qué tiene pinta esto? Si Hace empatita Consume tiempo Pero no precio Voy de esto Lo trasladas aquí Y te pones a buscar este fallo Y te pones a buscar este fallo Así en plan chorra Esto evidentemente Sobre esas líneas Vale Pues esto sería así Bueno ese sería el objetivo Pero vamos a pintarlo Sería así Un pequeño back Y de aquí ya nos vamos a poner a este nivel Y nos ponemos en En precio del 2015 Al final Aumentamos básicamente en un rango así Bastante amplio Vale Pues Patrón P Vale venga Bueno en este recordar que yo iba vendido Y Aquí Es Esto Un poco vacile Por aquí Tuvo un fallo Quería hacer gestión Quería pasarme Bueno quería mover el trailin Y Darme cuenta Cerré Bueno pues El cerrar desde ahí Pues no sé Me ha ahorrado un retroceso De un 2% Y ahora que No sé Yo este lo veo más débil Ahora me vendemos por debajo de esto La que ha ido al man este No se me quita Vale Vale Vamos a poner que se tiene que meter ya por debajo de esto Si no se mete por debajo de esto La idea es Volver otra vez A retestear esto Y Aquí ya cuidadito Porque estaríamos En esta estructura Sería venir hacia ahí O sea que esto Sería ya venir hasta ahí Vale Bueno pues no está La metedura de gamba Y este como está Bueno pues este aquí Vale en principio Ya habría dejado Las primeras compras De zapatitas ya se habría cumplido Y ya habría que ir comprado Vale Bueno SP en mensual Bueno una vez que estamos en máximos históricos Y que esto pinta de caer No tiene nada Esto tiene pinta de De hacer una nueva pata Tramita Impulsivo Buscar algo parecido por aquí A ver Sobre nivel Sobre unos máximos Como hizo la salida de máximos Después de consumir este tiempo Bueno esta es la del viaje Que le metieron ahí Sería más en esta Y aquí esta vela Se ve también bastante rara Pero bueno Cuando no tenemos nada Que es lo que se hace Te pones el máximo de fe Que es el 127 Y venga Y en principio tiene espacio Hacia los Como se llama esto 5500 5400 No sé cuánto 57 Lo que ponga por ahí Vale Pues esto tiene espacio hasta ahí Con lo que tendrías que pasarte Un tercer más pequeño Bueno lo vemos luego Del otro gráfico Venga Esto lo dejamos así Vale A ver Venga Hoy sí que tengo tiempo Tengo tiempo para Mientras se me Asa el bicho Que tengo ahí metido Varios Bitcoin Bueno aquí ya comenté Lo mismo Con supertivo Tal 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 Bueno patita alcista Pues patita alcista Pues ahí se ha cumplido Y Y nada Pues cada retroceso Para seguir comprando Vengo el que compró Desde aquí Con este fractalillo Pues nada Ethereum Bueno pues Ethereum Ahí está sacando la patita Y ahora ya Siguiente nivel Es pagar aquí El Eh Aquí te he parado Me toco más Coño Se duplicaba Ahí Pues venir hasta aquí Entonces ya estamos dentro Del fallo de esto De esta patita Por encima Cualquier retroceso Hacia este nivel Es para venir Eh No es hasta aquí Es hasta aquí A barrer el nivel Aquí ahora la pregunta es ¿Cuánto vamos a tardar En ver los nuevos máximos? Ya que si me has comprado Yo de aquí Cero patatero Eh Bueno pues este Lo mismo Esta es la correlación El BIX del EUROSTOXX Bueno este ahí Pinta Va pintando espectacular Ya estamos sacando niveles Lo vemos luego Desde el otro gráfico Velita mensual Que está haciendo una envolvente Me gustaría que te recontra Más arriba mejor Pero bueno A ver En Semanal Veamos tres semanas Seguidas Bueno Estoy buscando una pata parecida A esta Ah si En principio Estamos sacando Estos mínimos También ya sabéis que Cuando estamos subiendo Lo que estamos mirando son Estos mínimos Que son lo que para el precio Así Vale Pues venga Vamos a dejarlo en Mensual Vale Pues perfecto Venga Lo dejo aquí Me lo dejo por aquí Y Venga Fuera Eh Venga Siguiente Bueno Desde los chismes El Kiwi Estuvo por aquí abajo Es uno Sigue estándar más fuerte Como hace tiempo que no lo sigo Veremos a verla Con lo de los tipos Bueno Pues si Con lo de los tipos Está por aquí arriba Pues igual sería el buen momento Para buscar esto Si se va a sobretiro Y él sigue con su debilidad Y bueno Y los demás Pues bueno En el rango este Que llevan ahí un tiempito Euro Bueno Pues esto ya Ya nos lo pagaron Vale Perfecto Ya visteis ahí Además que bonito Con Con el clima Que nos dejaron aquí USCNM1 Y bueno Y ahí pudimos cerrar todo Y ahora qué Bueno Si hemos comentado A ver Control Z Si hemos comentado Que en el Dólar Index Me gusta La sección El fallo de sección Con PSC Pues esta También deberíamos De verla Como una PSC ¿Cuál es el objetivo De este? Pues venir hasta Si van a sacar Este nivel Este nivel Está muy cerquita Este nivel Está también cerquita Con lo que habría que buscar La siguiente zona Hasta ahí Y desde ahí Queda Por retroceso Veamos aquí Como estamos con Mínimos amigos Sobre línea El bien y el mal Recuperación De línea El bien y el mal Back a nivel Recuperación Salida Back Y nada Esto tiene pinta De seguir subiendo Vale Venga Chef Vamos a ver Este está dentro De escenario Una patita Otra patita Al back Y esta Pues pintar PSC No pinta PSC Está dentro De escenario Este Para que se meta Tiene que hacer Una vela así Se mete por aquí Y buscaremos esto Esto lo dejo así No lo toco Cable Bueno Habíamos recuperado Nivel Rango De aquí La idea Venía hasta ahí Y ahí se ha apagado Ya esa película Y ahora Que Bueno Mecha mecha Bueno Esto es sencillo Si recupera este nivel Pues nos venimos ya No hacia la Si Sería la parte Alta de la caja Pero barrer ya A todo dios Y esto Si hacen esta pata Entonces ya Habría que buscar Un pequeño back Y Y hasta el siguiente nivel Si Recuperan Ese nivel Y que pasa Si se mete por debajo Bueno Pues aquí Habría que verlo Como Esto con esto Con esto Trabajo para fallo Debilidad Y Nos venimos a sacar el nivel Bueno Si hemos dicho Que Dólar index PSC Para fallo De sección Y CAE Pues este Debería de subir También Venga Autaleano Bueno Pues ahí está Sobre el nivel La patita esta Bueno Pues prácticamente Ya la hicieron Con Esta vela Que también puede ser Una PSC Bueno Pues está dentro Esta Esta primera patita Y esta Ya estarían cumplidas Ahora estaríamos dentro De esta Patita 3 Dólar cut Bueno Pues dólar cut Ahí está Y también habría que Ver la posibilidad De Posibilidad de fallo De sección Que llevaría A barrer el nivel En principio Ahí se queda también Petróleo Bueno Aquí las compras Que llevamos Aquí ya se nos chafó Con el viernes Con lo que hicieron aquí Y Y nada Ya nos han chafado La película Nivel importante Que había que haberlo Recuperado Ya dije que aquí Hay que recuperarlo Sí o sí Pues bueno Pues va a ser que no Fractal 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 Más fractal Pues Rango Ahora tocaría aquí Rango Rango Vale Rango Y a ver por dónde sale De momento Me gustaría Que recupere Bueno Si China está muy mal Y aquí Ha quedado Oferta de demanda Bueno DAX Bueno Aquí estaba bien sencillo Comenté Habíamos hecho esto Posibilidad de PSC Posibilidad de PSC Y a ver cuál activaban Activaron La alcista Pues toma Esto es lo que suele pasar Hueco Y viaje Y ahora qué Bueno La velita del viernes Pinta No debería Como no Una VSC Con una PSC Interna Y bueno Y aquí el ideal Sería que hagan esto Y aquí Pues bueno Ya Mi idea Era Esto Vencimientos Y esto Bueno Pues eso lo han pasado Por el forro Y bueno En vencimientos Estaremos cerca de máximos Ya que simplemente ahí Pues el que suban Hasta donde quieran subir Y cada retroceso Es para seguir comprando Cuando estamos ahí Parte de máximos Es lo que toca Ahora Me voy a poner a buscar aquí Desde el rey de navidad De aquí Hasta máximos El que haya comprado Eso lleva Dos mil Dos mil pips Bueno Este lo hizo bien Era bien La parte de la idea Las ventas estas que hicimos El back también Ahí esto Bueno Ya lo del Esto Se nos ha ido ya Fuera Con lo que Este día ya Te olvidas Y Aquí había Algunos que preguntaban ¿No puede ser un Una casa con chimenea? Claro que puede ser Una casa con chimenea Pero para vender La casa con chimenea Se tendrá que meter Debajo de esto Esta sería Tu casa de chimenea Sería esta Pero tal cual Estamos así ahora No sé Pues la idea Es esto También estamos Encima de máximos Bueno Esto no va a sonreír Pues va a ser que no Fijaros aquí Como El patrón El SC De este fallo Para comprar Esta La SDC De fortaleza Pues esa tontería Ya ves que te has cogido Los mínimos Como un campeón Otra cosa es El como hayas hecho La gestión de esto Pero bueno Pedazo patrón ¿Y ahora qué? Bueno Pues nada Por lo mismo Los máximos Ni me molesto En pintar Vale Aquí ya sí Vale Parece que hicieron Aquí un agotamiento Bueno Aquí Pues la película Sería esta A ver Este nivel Que era el nivel Potente Pues ahí está Y este nivel potente Me lo cepillo Para poner aquí Una sección Me marco La sección Básicamente Así Y ¿Y ahora qué? Pues nada Pues Pues venir Hacia estos máximos Y lo de la media Y el calcetín Es espectacular Lo estuvimos comentando Ahí en plan chorra Y Y ahí va ¿No? Vale Pues esto Con esto Y nuevos máximos Hasta el Máximo De fake ¿Está pintado aquí? No Bueno Lo pintamos en un bolido Vale El A ver Que tengo aquí Algo que no me cuadra Bueno Sí que me cuadra Pero A ver El blanco este Ya Una vez que hayamos Hecho nuevos máximos El fibo blanco Bueno A ver Esto fuera A ver A ver Se empieza a aprovechar Este es el amarillo Y este es el blanco Que me lo calzo ahí Y este por aquí Bien Y ahora quedo A ver Menos Ahí He deparado Joder Que cruz A ver Bueno Ya sabéis Como se pone esto Tiene en el fibo Le das a añadir Y si es por arriba Pones el 1.27 Si es por abajo Le pones el Menos 0 27 Para lo que es el máximo De fake Con lo que Bueno pues Hasta aquí De la primera patita Si lo cogemos todo entero Pues el máximo De fake Pues nos quedaría Más arriba En principio Este es un buen nivel A ver Más más Contigo tomado O sea que de aquí No venimos J Y este nivel Se llama 5200 Y tal Que parece que es Más que el otro Que habíamos pintado Bueno pues esto Venga Nasdaq Ahora Y esto No está muy lejos Con lo que De aquí a vencimientos Que vencimientos es 1,2,3 El día 15 Teniendo en cuenta Que el primer viernes Es el día 1 Segundo viernes Día 8 Tercer viernes El día 15 Vale Pues día 15 Venga A ver A ver Tú ven para aquí El 15 Ojo de casa Es cierto 15 del 3 Vale Ahí Venga Lo clavamos Ahí Ya que si Vas comprado Pues hasta el día 15 Deberías ir comprado Como un campeón Eh Vale Venga Nasdaq Bueno pues Nasdaq Sería lo mismo Nasdaq Así que está ya dentro Del máximo de fake De la patita esta Ya se ha apagado Y el siguiente Habría que buscarlo En el En el amarillo Que bueno Lo pinto yo en un boleo A ver si no Vamos a añadir 1.27 Máximo de fake Ahí Hay más letras Ahí Ok Ahí va Que lo tengo al revés Este Figo lo tengo al revés El matito Vale Pues ya le he dado la vuelta Ahí está La patita impulsiva Toda la película Al 61.8 Como dice la teoría Y Hemos recuperado Máximos Con lo que Pues bueno Ahí estamos pegando Sobre el máximo de fake De la primera patita Y Mira el objetivo Ahora es venir hasta ahí Vale Vamos ahora ya A la película Ese Como me cojo Me lo pinto Para llegar hasta ahí Bueno Pues iba haciendo Un canalillo Pues que vamos a hacer Pues aprovechar el canalillo Ahí Es decir Una pequeña Trampita Vale Pues de aquí Lo suyo sería esto Para esto Para esto Si se animan Lo pueden hacer del tirón Así por comentar Y de aquí ya Pues Nos venimos hasta El nivel Y de ahí que Pues parada Y fonda Venga Vale Y así podemos decir Mira que bien funciona El análisis técnico Bla 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 Bueno pues eso Venga Eh Sin mal Venga Oro Bueno Las compras del oro Ahí Hay que agradecerle A Al Al chico este A Galapagar Era Yo no me acuerdo Quien era El que El que Lo puso Joder Que no es Que no es Galapagar Es que Ja Le voy a ir a la caeta Galapad Este Bueno pues Había puesto La película esta Sección extendida Con los listos aquí Que compraron Compraron antes Del cierre El cierre Fue por aquí Y Hicieron ahí Una pequeña trampita Los listos ya habían Se habían puesto las botas Y bueno y aquí la película Ya no venía hacia los máximos Con la parte de la sección extendida El patrón que lo petó El año pasado Y Y puso aquí esto Ahora está Es partidástica Venga Eh Parece que luego Va a hacer otra Sección extendida Como la del Nasdaq Me la había mirado yo Y Y Pues que cabrón Esos avisantes Porque Ya habría que Haber entrado Yo también me he quedado fuera Pero A ver si Esta es la típica Si he dejado la entrada Y ves que tiene Espacio Pues Te has quedado fuera De momento Lo que vamos a hacer Va a ser Coger y buscar Pues Una continuación Vale Y Ahora Yo Vi esto Digo Pues ahora Un back En apertura americana Y nos montamos O sea Que ya había recuperado Ya habíamos tenido La primera entrada Y pues ahora La película era Un back En la apertura americana Para montarnos Y Y bueno Cuando hacemos esto Lo que hay que hacer es Visualizar Cual sería la entrada ¿No? Acaba de hacer La barrida a nivel Acaba de hacer La barrida a nivel Bueno No se sabría Si acabo esto Acaba de hacer La barrida a nivel ¿No? Así que desde aquí Ahora tocaría Buscar La SCC La SCC Era buscar Números Máximos Semanales O sea Venir hasta Hacia ahí Por lo menos O sea que era Un trámito Bastante aprovechable ¿No? Y bueno Pues ahí me pinte el escenario Trabajando Lo que era El suelo este Que se marcaron aquí Con todas las pelotas De todo lo que está dando pista Que los listos se han comprado Y quieren llevar el precio Bastante arriba Y estamos aquí Con esta parte La distribución Con esta parte De Acumulación Para sacar esto Con lo que si sacan este nivel Pues la película extra Mito mayor Objetivo Pues mínimo Hasta ahí Y ya por el precio Nuevos máximos Y pues ahí vamos comprado A ver A ver Bueno Más que Que haya comprado yo O no Las compras Las agradecéis a Ganchu Y ¿Y qué es lo que hizo él? Pues comprar la sección Extendida Ya con parciales Y buscando un objetivo En los 20-51 Que es un poco También el nivel Que estoy buscando yo S-2020 Pandémico Y ¿Esto qué es? No sé a qué hace referencia Aquí Es el colega este Bueno vale Espectacular Venga Y todo esto viene a cuento El oro Vale Pues el oro Puedo venir A barrer este nivel O sea Los suyos venían hasta aquí arriba Hasta aquí O sea de aquí Sería esto Y de aquí Pausa Y veremos a ver Si luego le da por hacer esto O qué Aquí Espectacular También lo del volumen Que sacaron aquí Fue Espectacular Y si con todo este volumen El precio No está aquí abajo Pues lo que nos está diciendo Es que vamos a ver Los máximos Así tal cual Plata Aquí había hecho yo Unas compras Y me sacaron Y bueno También había hecho compras En el oro Y también me sacaron Y tengo que volver a entrar Bueno pues en principio Esta se ve como PSC Mecha 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 Posible PSC Si recuperamos esto Aceleración Venga Eurostox Pues no sé Ahí está Pues lo mismo que he pintado En el SP Y en el Y en el Nasdaq Ir a buscar el máximo de B Pues no sé Fijaros ahí ¿Dónde se ha parado? Qué casualidad Qué casualidad Justo se ha parado ahí ¿Hasta dónde era el objetivo? ¿Hasta ahí? ¿Y ahora qué? Pues nada Ya se ha pagado ¿Qué quieres que te diga? Pues esto Lo dejamos así ya Eh Nikkei Bueno pues está En máximos históricos Después de 34 años Aquí no hay gráfico Para ver tanto Y bueno Una pena Porque yo en su momento Ya comenté Que a mí me habría gustado Pero mi idea era esta ¿Eh? Esta de cabrones Yo quería buscar compras En este Pero quería buscar compras Desde aquí Aquí me voy a dejar Unas compras desde aquí Para esto Bueno pues Si me pasó el arroz Y punto Venga sin más ¿Y ahora qué? Pues nada Simplemente iremos Viendo el gráfico Yen Está en zona Ya para empezar A pensar En la estrategia Que comenté De De Intervención Del Banco Central De Japón Y no decir de China China es este Y aquí está Recuperando ahí bien Eh Recuperando nivel Primer nivel De control Que fue donde Se hizo la paradita Que ya he hecho una pausa Está saliendo Bueno pues aquí ya Eh A ver Bueno se me ha quedado Atascado en este gráfico Venga ya acabamos con este Pues esto Eh La primera Nivel Ya se ha recuperado Ahí estamos Y pues esto Venir hacia aquí Con esto Con esto Con esto Con esto Con esto Y por lo que no Venía hasta aquí Yo espero ver esto Aquí Que es un buen pico Teniendo en cuenta Que compramos en mínimos Jugando Con La parte de Que China No iba a dejar caer Esto Ni por el forro Y esto es Desde donde Un año Después de que empezamos A hacer las compras A ver como acaba La película Vale pues con este bizcocho Beca Eh Que se me está quemando Ya el bicho ahí No iba a dejar caer No iba a dejar caer